Me envían este video al TikTok de Pentecostales Avivados y lo vamos a escuchar de manera atenta. Por favor, aquí tenemos la Biblia para explicarlo. ¿Por qué hay personas que sienten un gran rechazo hacia la Virgen María? Hermano, siéntate, relájate y peínate porque esto que te voy a enseñar está muy fuerte, está heavy. No queremos que le une infarto a nadie, por favor. Así que respiren profundo que aquí les va la explicación teológica. Esto está profetizado en la Biblia, solo que muchas personas no lo saben. Y está en Génesis 3, versículo 15, donde, pues lo pongo en contexto, Eva y Adán comieron del fruto prohibido y Dios se dirige hacia la serpiente, ¿no? Hacia el diablo y le dice lo siguiente. En amistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre el diablo y la mujer. ¿Pero qué mujer? ¿Será que está hablando específicamente de Eva? No está hablando específicamente de Eva porque aquí estamos viendo que le dice que la descendencia de esa mujer, o sea, el hijo de esa mujer, le pisará la cabeza mientras él acecha su calcañar. ¿Y quién le pisó la cabeza al diablo? Jesucristo nuestro Señor. ¿Y él es descendencia de quién? De la Virgen María. Entonces en ese versículo se ve reflejado la enemistad entre el diablo y la Virgen María, entre la serpiente y la mujer que da a luz al que le pisa la cabeza a esa serpiente. Y luego en el versículo de abajo, pues si Dios se dirige hacia la mujer del momento, que era Eva. ¿Pero cómo podemos saber esto? Tomando en cuenta que hay enemistad entre la serpiente y la mujer. Pero no nada más eso, sino que los descendientes de la serpiente también tienen la enemistad contra la mujer y contra la descendencia de la mujer que es Jesucristo y los que siguen los mandamientos de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver reflejado en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 vemos la pelea de la mujer y la serpiente. Muchas personas dicen que esta mujer que se ve reflejada en Apocalipsis 12 simplemente es la iglesia, pero no es simplemente la iglesia y ya vamos a ver por qué. Comienza diciendo en el versículo 1. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Está encinta, primer dato, está encinta, está embarazada. Y grita con dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal, por aquí vemos otra cosa. Un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y sobre su cabeza siete diademas. Y bueno, aquí vemos algunos otros detalles. En el versículo 5 dice, la mujer dio a luz un hijo varón. ¿Quién dio a luz a un hijo varón? La Virgen María dio a luz a un hijo varón, pero no a cualquier hijo varón, sino el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Por qué no es simplemente la iglesia? Porque la iglesia no dio a luz a Jesucristo. En tal caso, Jesucristo dio a luz a la iglesia. Él fundó la iglesia. La iglesia no dio a luz a Jesucristo. Así que esa mujer de la que están hablando no es simplemente la iglesia. ¿Y cómo podemos identificar que es la mujer del Génesis 3.15? Con la cual Dios profetizó enemistad con el diablo. En el versículo 9 nos dice súper hiper mega explícito para que no tengas dudas. Dice, y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua. En Apocalipsis 12 nos está llevando al viejo testamento, al Génesis. Si se acuerdan que en el video anterior yo les dije que todo lo que estaba en el Nuevo Testamento era la sombra del Viejo Testamento. Bueno, y viceversa. Bueno, aquí vemos el cumplimiento también de esto. Estamos en Apocalipsis 12 y nos está hablando de la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? La de Génesis 3.15. El diablo en esta pelea en el cielo donde aparece también San Miguel Arcángel intentó atacar a la mujer pero no pudo tocarla. Y su molestia fue tanta, tanta, tanta de no poder haberle hecho daño a ella que prometió hacerle daño a todos sus hijos. Por eso es que nosotros somos hijos de María también. Dice en el versículo 17. Entonces despechado contra la mujer, o sea, entonces molesto contra la mujer se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Al resto de su descendencia también, dice en otras traducciones. ¿Y quiénes son los hijos de esa mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. ¿Por qué creen que todo el mundo nos ataca diciendo la Virgen María, la Virgen María, la Virgen María? Sin esas personas querer están siendo usadas por, ustedes ya saben quién, por la serpiente antigua. ¿No ven que todas las personas que se salen de la iglesia es por la Virgen María? No es que la Virgen María, es que la Virgen María. Es que el diablo me tuvo a mí un tiempo así y los tiene así a muchas personas, queriendo que la dejemos de lado, que la despreciemos, que no la tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque la odia y no pudo hacer nada en contra de ella. Entonces, ¿qué hace? Va hacia los hijos de ella, que somos nosotros los católicos. Y bueno, ahí vemos todos los ataques y todas las cosas que nos dicen en contra de ella misma y en contra de la misma iglesia. Bueno, mis hermanos queridos, la joven habla bien. Explica bien. Aparentemente. Pero hace una mala exégesis de todos los versículos que ella utiliza de la Biblia. Porque no es la interpretación correcta. Por ningún lado, por ningún lado, la Biblia enseña de que María es la mujer de Apocalipsis 12. Cuando ella menciona a Génesis 3.15, que Dios le dice a la mujer y también a la serpiente, a la serpiente le dice, la simiente de ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ciertamente, esa simiente es Cristo. Claro que sí. Es el Señor. El Señor fue el que le aplastó la cabeza al diablo. Pero de todo esto me sorprende es que los católicos siempre le quieren dar la gloria a María. Le quieren dar la gloria a María. Y esa imagen que ella tiene, ese muñeco de yeso, al que ella le ha puesto un nombre. Porque es que los católicos le ponen nombre a las imágenes que ellos hacen. Esa no es la Virgen María de la Biblia. La María, la madre de Jesús de la Biblia, esa no es. Ella le ha puesto ese nombre a esa imagen de yeso, a ese muñeco. O como dice la Biblia, a ese ídolo mudo. Porque es un ídolo mudo, no habla. Tiene ojos pero no ve. Mira, ella lo está cargando. Lo carga porque el muñeco no puede caminar por sí solo. Tiene ojos pero no ven. Tiene boca pero no habla. Lo mismo el crucifijo que tiene ahí. Ese crucifijo ella cree que es Jesús. Pero tampoco es Jesús. Entonces, toda la gloria es de Cristo. María fue un instrumento. Entonces, la táctica que el católico usa es que los evangélicos le tienen rabia a María. Al contrario. Amamos a María. Los que no hacen, los que no le hacen caso a María son los católicos. María dijo, hagan todo lo que Jesús diga. Y eso es lo que nosotros hacemos. Obedecer a Jesús. Apocalipsis 12 no es María. El que no lee la Biblia cree que es María. Y tampoco es la iglesia. Ella lo dice. No es la iglesia. La Biblia en muchas partes en el Antiguo Testamento muestra a Israel como una mujer que está sufriendo dolores de parto. En Isaías 66, 7 es uno de los varios pasajes. Dice, antes que estuviese de parto, refiriéndose a Israel, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. En muchos pasajes de la Biblia, ella muestra a la nación de Israel como una mujer que está con dolores de parto. Y por qué en Apocalipsis 12 muestra a esa mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas. Si hubiese sido María, escúcheme, Juan, que fue el que cuidó a María, porque Jesús se la entregó a Juan para que la cuidara, en la cruz, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dijo a Juan, Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Entonces los católicos piensan que allí no las estaba entregando Jesús como madre, no error. Porque en la cruz no solamente estaban María y Juan, estaban otras personas también. Si hubiese sido así de que el Señor estaba entregando a María como madre, se hubiese referido a todos. Ustedes tienen ahí a su madre, madre, ahí están tus hijos. No, nada más se refirió a Juan. Juan, ahí está tu madre, madre. Y dice el versículo, Y desde ese día Juan la recibió en su casa. Juan fue quien cuidó a María, porque el Señor se la encargó a él, por la confianza que le tenía. Entonces, si Juan fue el que cuidó a María, si en Apocalipsis 12 hubiese sido María, sencillamente, como dijo del Señor cuando vio a Jesús con los candeleros, Juan dijo, caí como muerto, y vi uno semejante al hijo del hombre. Juan alcanzó a reconocer a Jesús. Juan hubiese reconocido a María. Y vi una semejante, a la Santísima Virgen, María. No, vi una mujer, dijo Juan en Apocalipsis, vi una mujer. No era María. No era María. Porque si de pronto la revelación la hubiese tenido Pedro, o la tuvo el mismo Juan, el que cuidó a María en su vida anciana, cuando Jesús murió, fue Juan. Juan lo hubiese reconocido. Juan hubiese dicho, y vi una semejante a la Santísima Virgen. Vi una mujer vestida del sol. ¿Quién es el sol? Génesis 37.9 lo explica. Porque José, el soñador, tuvo un sueño de que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Sencillamente, el sol es Jacob, la luna es Raquel, y las 12 estrellas son los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. Bendito sea Cristo el Señor. Entonces, esa mujer de Apocalipsis 12 es Israel. La mujer que está con dolores de parto es Israel. La mujer que trajo a Jesús al mundo es Israel. Recordemos que la salvación viene de los judíos, como dijo Jesús a la mujer samaritana. No es María. Los católicos, vea, si la Biblia le diera la posición que le da a los católicos a María, la Biblia sencillamente lo dijera. La Biblia sencillamente dijera que María es la corredentora, pero eso es un invento católico, un invento idólatra. Si María fuera la auxiliadora de los cristianos, la Biblia diría que María es la auxiliadora de los cristianos, pero eso es un invento idólatra. Decir que María es la auxiliadora es idolatrarla, es endiosarla. Entonces, como nosotros no endiosamos a María, creen que nosotros le tenemos rabia, pero todo lo contrario. Nosotros somos los que de verdad amamos a María, pero a María de la Biblia, no a las vírgenes de los católicos. A esas vírgenes sí hay que aborrecerlas. A ese pocotón de vírgenes, a esos muñecos de yeso, a esos sí hay que aborrecerlos, partirlos, hacerlos mija. Pero a María, la madre de Jesús, hay que amarla, pero no en exceso, porque inclusive en Hechos capítulo 1, verso 14, cuando iban a elegir el sucesor de Judas, ahí estaba María. Hay que enseñarles este pasaje a los católicos, quizás nunca lo habrán leído. Voy a leérselo. Hechos capítulo 1, verso 14. Elección del sucesor de Judas. Todos estos, refiriéndose a los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y dice, y con María, la madre de Jesús. Nótese que nos dice la Virgen, porque la Biblia se refiere a María como Virgen, fue cuando ella lo concibió. De allí para allá, cuando la Biblia menciona a María, se refiere a con su nombre, María, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María era una madre allí. María también estaba perseverando en oración. Católicos, apréndanse, Hechos 1, 14, quizás nunca lo han leído, o de pronto sí lo habrán leído. María estaba allí. Si María fuera la gran María, la gran Santísima, cuando iban a elegir el sucesor de Judas, le hubiesen dicho a María, Virgen Santísima, Virgen Santa, Santísima, porque dicen Santísima, te pido que tú intercedas por nosotros, y nos digas cuál es el sucesor de Judas, Santísima Virgen. No, María estaba allí, y dice la Biblia que echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue el sucesor de Judas. María era una más. Yo amo más a María que a esta joven. La amo de verdad. Si María supiera, no sabe, porque está en un estado de descanso, de reposo, esperando que el Señor venga. Si María supiera todas esas idolatrías que le hacen ellos, María sentiría vergüenza. Pero no es culpa de ella. El diablo que engaña a las personas para que crean a todas estas cosas. María, la de la Biblia, es bienaventurada. Así la reconocerán todas las generaciones, dice la Biblia. Pero una vez a alguien, se le acercó al Señor y le dijo, bienaventurados los pechos que mamaste. O sea, como queriendo exaltar a María. Y Jesús la bajó de la nube y dijo, cálmate, cálmate, cálmate. Cálmate, ni que viene. Todos los que hacen la voluntad de mi padre, esos son mi madre y mis hermanos. O sea, cógela suave. No le des gloria a la que yo amamanté o a la que me amamantó. No, no, cógela. Cálmate. Todo el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi madre y mis hermanos. O sea, la bajó de la nube. Porque es que a María no se le puede dar un puesto que la Biblia no le da. Por eso insisto en lo mismo. Las vírgenes de los católicos no son vírgenes de la Biblia. La virgen que creen los católicos no es la virgen de la Biblia. Nosotros, los cristianos, amamos a María, la madre de Jesús, pero tenemos que rechazar todo ese pocotón de vírgenes de los católicos. Esa es diferente. Porque María, la madre de Jesús, no es auxiliadora, ni es corredentora, ni nada de esas cosas. María es una mujer santa, santa, no santísima. El único santísimo es Dios. Una mujer santa, bienaventurada, fue un instrumento de Dios, fue la esclava del Señor. Algún día quiero conocerla. Cuando Cristo venga, ¿verdad? Y estemos en gloria. Quiero tener ese gusto, ese honor de saludar a María, a Pedro. Oiga, que sería lindo, ¿verdad? que nos conociéramos en el cielo. ¡Qué bendición! Hermanos queridos, Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!